Tu me pides que te olvide Pero tengo un corazón Que por ti la tiendo sigue Esperando por tu amor Y ahora sí para quererte Esa es mi gran ilusión No podré dejar de verte Te juro por mi amor Un triste sueño Eso es mi vida sin ti Verás que hermoso serán nuestros días Si vuelves a mí Nadie en el mundo Como yo Te podrá querer Si aún recuerdas Puedes volver mañana Que siempre te amaré Tu me pides que te olvide Pero tengo un corazón Que por ti la tiendo sigue Esperando por tu amor Un triste sueño Un triste sueño Eso es mi vida sin ti Verás que hermoso Serán nuestros días Si vuelves a mí Nadie en el mundo Como yo Te podrá querer Si aún recuerdas Si aún recuerdas Puedes volver mañana Que siempre te amaré Tú me pides que te olvide Tú me pides que te olvide Pero tengo un corazón Que por ti la tiendo sigue Esperando por tu amor Ella Ella ya me olvidó Yo 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 la recuerdo ahora Era Como la primavera Su anochecido pelo Su voz dormida al beso Y junto al mar La fiebre Que me llevó a su entraña Soñamos con hijos Que nos robó la plata Yo 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 No puedo olvidarla Yo 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Vuelve otra vez, dame tu querer, dame otra vez, tu querer. Gracias por ver el video.